De seis de la mañana a diez de la mañana, buena música, buena vibra. Y hoy que estamos hablando de las uñas y muchas nos están contando a través de la fanpage y de Twitter qué dudas tienen sobre el cuidado de las uñas, pues hemos estado buscando expertos en este tema. Y quiero contarles que ya tenemos a una experta. Ella se llama Daniela Mocarela y Daniela hace parte de un lugar muy especial en Bogotá que se llama We Love Nails. Daniela, bienvenida a Vibra en las Mañanas. Hola, mil gracias por esta invitación. Daniela, para los que no saben qué es We Love Nails, ¿nos puedes explicar un poco, por favor? Claro que sí. We Love Nails fue el primer bar de uñas de Latinoamérica. Empezamos a operar hace ya cuatro años y medio. Hoy en día ya, de hecho, no se llama We Love Nails, se llama We Love Beauty. Amamos la belleza porque pues ya tenemos otros servicios, no solamente uñas. Y es como una experiencia más que todo. Tú vas a un lugar donde puedes tomarte un cóctel, donde puedes hacer un plan con tus amigas mientras te pones más linda. Ah, súper. Daniela, hay muchas dudas que han surgido a propósito de que estamos hablando del cuidado de las uñas. Y muchas mujeres, por ejemplo, hablan que las uñas se le parten con facilidad. Que, por favor, ¿cómo hacen para fortalecer ese tema? Bueno, la verdad es que este es un problema que nos pasa a muchas, a muchas mujeres. Y queremos tener las uñas largas, pero se nos rompen, se ponen débiles. Para esto yo siempre recomiendo. Hay una mascarilla que es mágica, mejor dicho. Y es natural, la puedes hacer en tu casa. Entonces, tú simplemente coges pedacitos de ajo, los machacas un poquito y los metes en una, puede ser un recipiente chiquito que puedas tapar. Y también lo revuelves con un poquito de cebolla y aceite de oliva. Lo dejas en un lugar oscuro durante ocho días. Y después de eso ya te lo puedes aplicar durante las noches sin tener las uñas maquilladas durante un mes. Todas las noches te pones un poquito en cada uño. Y eso hace que las uñas se pongan muchísimo más fuertes naturalmente. Yo recomiendo hacer esto cada cuatro meses. Cada cuatro meses. Buen truquito, buen truquito. Mira, hay otra pregunta, por ejemplo, acá. Dicen que qué cuidado hay que tener para que no salgan los cueritos o padrastros en las uñas. Bueno, mira, hay un mito. Y digamos que esto sí es tradición de las mujeres que nos gusta que nos hagan el manicure en agua. Nosotros en Wheel of Beauty prestamos el servicio de manicure en agua y manicure en seco. Pero la verdad es que el recomendable es hacérselo en seco. ¿Por qué? Porque con agua tú cortas más cueritos de los que deberías cortar. Y entre más cortes, más te van a salir. Claro. Ah, pero esa lógica está muy sencilla de aplicar. Suena súper fácil. Pero no la aplicamos. Claro, claro, claro. Wheel of Nails, que de ahora se llama Wheel of Beauty. ¿Qué más uno puede ir a hacer allá en este lugar? Bueno, la verdad, tenemos todos los servicios. Tenemos cejas y pestañas, diseño, digamos, de mirada como tal. Tenemos spa capilar, que es para tratamiento. O sea, este servicio es nuevo en Colombia. Básicamente es un lugar donde tú vas a hacer tratamientos naturales para el crecimiento del pelo y el fortalecimiento. También está la peluquería y styling, que es todo el tema de maquillaje, tintes, peinados. Está el tema de la spa, estética, digamos que ya es para temas de piel más que todo. Y digamos de limpiezas faciales, de masajes. Tenemos pues manicure, pedicure. Pero pues encuentras todo tipo de uñas, uñas en gel, en acrílico, en permanente. Y también está el tema del bath, que pues es como uno de nuestros diferenciales. Puedes ir, tomarte algo, comerte algo con tus amigas, mientras te pones linda. Hay muchas mujeres que, como está muy de moda el tema de decorarse las uñas, pero nos han preguntado cómo hace para que no se vea recargado ni ñuquito, ni... Mejor dicho, ¿hasta qué nivel se pueden decorar las uñas como uno sabe? Que se vea bien. Que se vea bien, que se vea decentico y que no pase al otro lado de allá, que se vea como extravagante. Pues sí, la línea es bastante delgada, la verdad. En este momento, digamos que está en tendencia, está muy de moda el tema minimalista en las uñas. Entonces, básicamente jugar con colores como los nude, que son básicamente colores muy parecidos a la piel de uno. Dejar espacios, digamos, en la decoración sin pintar, es decir, el color natural de tu uña, las líneas, los puntos, el color mate todavía sigue estando muy de moda. Pero yo pienso que más allá de que haya una línea, es más como la tendencia del momento. Porque si vemos en el 2014 y 2015 lo que estaban de moda eran las caricaturas y a la gente le parecían lo máximo las caricaturas. En este momento estamos en algo más minimal y es más que todo eso adaptarse a las tendencias que vienen en la moda. Y volvió otra vez el francés, bendito sea mi Dios, pero yo quería preguntar, ¿los hombres se acercan mucho con el tema de las uñas y todavía se echan esmalte transparente o ya quedó muy atrás? Pues la verdad, sí, sí lo siguen pidiendo, pero sí hay como un tema detrás de esto y es que generalmente son hombres que tienen las uñas muy débiles. Y más que echarse, digamos que un brillo, es una base nutritiva que ayuda a que las uñas se fortalezcan un poco más. Ah, es una base. Es que igual, así sean hombres, pues unas manos bien presentadas. Claro. Vale la pena. Sí, pero con esmalte, no sé, no sé. Yo quería preguntar sobre eso, por ejemplo, específicamente de los hombres, que obviamente el hombre no tiende a tener la uña larga. ¿Hay algún cuidado específico por tener la uña cortica? Es decir, sobre todo en lo que llaman la madre de la uña. Sí, pues es muy importante. Los hombres, digamos que por no hacerse el manicure, se prestan para que más adelante las uñas de ellos, digamos, con los años se vuelvan muy feas y se les vuelvan un problema. Así como cualquier parte del cuerpo, las uñas también tienen que ser cuidadas, es decir, hacerse una limpieza por lo menos cada mes, ir a hacerse un manicure cada mes. ¿Por qué? Porque si no, las uñas se van escamando, se van estriando y con el tiempo cogen un color como amarilloso, feo. Entonces sí, es muy importante hacerse un manicure. Si no se quieren poner esmalte, pues buenísimo, pero sí, por lo menos hacerse un polish y una limpieza mensual. Y eso lo hacen también en Willow Beauty, ¿sí? Claro. Para hombres, ¿no? Para todos. Pues la experiencia es para mujeres, pero pues tenemos nuestros hombres. Ah, ok. Bueno. Yo te quería preguntar una cosita. La mascarilla que hablabas de cebolla y ajo y aceite de oliva, ¿sirve también para que crezcan las uñas más rápido o no hay nada que haga que las uñas crezcan más rápido? Sí, claro que sí. Esta mascarilla fortalece, entonces ayuda a que además las uñas crezcan un poco más rápido, pues fortalece desde la madre. Pero también yo recomiendo ya, si uno quiere, digamos, que nutrirse mejor para que crezcan, digamos, internamente desde el cuerpo de las uñas, recomiendo mucho tomar biotina. La biotina no solamente ayuda a que las uñas crezcan más rápido, sino que también ayuda a que el pelo crezca más rápido. Biotina. Biotina. Elizabeth pregunta por las uñas estriadas. ¿Dime? Las uñas estriadas con rayitas. Bueno, pues es que hay diferentes afecciones a las uñas, entre estas, digamos, están las uñas estriadas, hay otras que, digamos, como que les salen desnivel y todo eso. Esto sí ya es más que todo de problemas que no tiene, digamos, dentro del cuerpo. Es decir, si sufres de la tiroides, seguramente se te van a estriar y a romper las uñas. Entonces, y bueno, claramente el tema del cuidado de las uñas es vital. Lo que les digo, hacerse un manicure mínimo mensual. Pero generalmente este tipo de afecciones, si uno es joven, antes de los ponle 40 años, es más que todo porque uno tiene una deficiencia de alguna vitamina o alguna, digamos, que alguna condición que puede hacer que las uñas de pronto se vean de esa manera. Me pregunta aquí, Paolita, que dice, Paolita, que a veces ella tiene dolor, le duelen las uñas y que lo único que le calma el dolor es cuando se las pinta. ¿Eso pasa? ¿Le duelen las uñas? ¿Le duelen las uñas? No, claro, ¿no? Yo pensaría que sería porque las tiene bastante delgaditas y muy débiles. Que le duelen son los dedos, ¿no? No, la uña y se me duele la uña. Cuando me las pinto, disminuye el dolor. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te pintas las uñas es como una capa que hace la uña más fuerte. De hecho, a las mujeres hay muchas que cuando se pintan las uñas no se les rompen tan fácil como cuando no las tienen pintadas. Uy, qué misterio. En redes sociales, ¿cómo conseguimos para estar en contacto con We Love Beauty? Esta es nuestra red social más grande. Tenemos tres millones de seguidores. Ahí nos pueden seguir, damos tips todo el tiempo. Es arroba we, raya al piso, los, raya al piso, neos, raya al piso, bye. Me repite, ¿eso está en...? ¿Eso es Facebook? Eso es Instagram. En Instagram. Es que se te está cayendo un poquito la señal. En Instagram para que los ubiquen... ¿Seis millones? ¿Usted está loca? ¿Seis millones de seguidores? Tres millones. Tres millones. Bueno, igual es una locura. Tres millones. Tres millones de seguidores. ¿Qué es esa locura? Y en Twitter también están, ¿no? En Twitter también. Estamos como arroba we love me of bad. Ok. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos en Viro de las Mañanas y ayudarnos a resolver estas dudas sobre las uñas. No. Gracias a ustedes por la invitación. Saludes a todos. Vale, un abrazo gigantesco. Gracias. Un abracitos. Oiga, qué buenos tips. De seis de la mañana a diez de la mañana. Buena música. Buena música. Buena vibra.